¿Qué hay para decir después de este video? No, de verdad que ellos tienen toda la razón y aquí vale la pena resaltar algo y es que a veces a nosotras nos preguntan por nuestra preparación para ser reinas y entonces todas enseguida nos vamos a las clases de pasarela, a que tenemos que entrenar, a que el que nos mandó la dieta pero ¿sabes qué? Nuestros más grandes preparadores son ellos, son nuestros papás lo que nosotros vivimos desde que somos chiquititas es lo que vamos reflejando en nuestro camino como reinas entonces terminan ellos compitiendo con nosotras, estricta, disciplinada definitivamente me considero una mujer estricta, disciplinada cada que me marque un objetivo y este es el camino que me trazan para recorrer ese es el camino que hay y hay que recorrerlo, no importa cuántos altibajos, cuántos sacrificios tenga mi papá es un hombre absolutamente noble, mi papá es una persona que escucha mucho y que se pone en el lugar del otro y yo creo que eso me ha funcionado muchísimo, el ponerme en el lugar del otro, aún de mis compañeras el entender, el ser comprensiva, el escuchar cada situación, eso es lo que me ha entregado mi papá muy bien, la entrevista con la señorita Colombia y visita al departamento de Luila dentro de su trabajo social con el concurso nacional de belleza quiero invitarla a esta hora reina a disfrutar, bueno le tengo regalo primero le tengo regalo señoras y señores, hablamos de que Luila ahora que he estado como recordando que me han estado preguntando al respecto yo no era tan gordita, ni tampoco era feita mira, yo me sentí así, yo si me sentí así, creo que era que mis compañeritas tenían un proceso diferente iban consiguiendo novio más temprano, no sé, entonces a veces a mi los niños no me miraban a veces yo te andaba con el pelo albordado, a veces, pero era que estaba viviendo mi infancia pero en ese momento era consciente de eso, como que mira lo que le pasa a mis amigas y a mi no, y hubo un momento de decir, bueno, que pasa en ese momento o ya después esa conclusión llegó años posteriores a mi si me molestaron, si me molestaron mis compañeritos tendían a decir que yo no era tan bonita muchas veces me dijeron que yo nunca, ningún hombre nunca me iba a voltear a mirar y fueron esas palabras las que me empezaron a hacer caer en cuenta me empezaron a hacer sentir mal y fue algo que marcó mucho tiempo que de verdad yo la denuncia que hago es a los padres de familia porque los niños en ese momento juegan y en el momento en el que juegan a veces son crueles pero es a los padres de familia a los que les queda la responsabilidad de decirles que todos sus compañeritos no van a ser iguales a ellos ni van a pensar, ni se van a ver igual a ellos y que está bien, que eso hay que respetarlo que eso hay que quererlo y eso hay que compartirlo ese yo creo que fue el gran problema, que me vieron diferente yo siempre pensé muy diferente estaba con mi locura de leer, imagínate una niñita leíamos mucho con mi mejor amiga y nunca lo entendieron pero eso marcó mucho que no lo entendieran y que nos molestaran al respecto nos marcó hasta la escuela de teatro que fue mi universidad una experiencia que no fue fácil pero gracias a eso que vivió hoy es una mujer fuerte, de carácter que comparte un valioso mensaje y testimonio de vida el haber estado en el lugar de la fea del salón me hace a mí querer ver mucho más allá de una cara, de un cabello, de un cuerpo una cara, un cabello y un cuerpo lo tiene cualquiera a mí me interesa mucho hablar, conocer ver a los ojos de las personas porque la gente no veía a través de los míos no veía a esa niñita con sueños no veía a esa niñita que tenía tanto para ofrecer entonces yo siempre tengo la sensación de que las personas tienen mucho más para ofrecer que la cara que estoy viendo Las confesiones, la verdad, la historia de vida de la señorita Colombia hoy en Punto de Encuentro antes de continuar información de interés para ustedes, nuestros televidentes En el Banco Agrario de Colombia Reconoce el punto de las buenas historias antes de ser reina, nuestra invitada es actriz estudió y se graduó como profesional en esta carrera que ama y respeta pero ¿cómo descubre el gusto por el arte? aquí la respuesta que comienza con una muy buena historia mi mamá tiene una historia muy buena ella dice que en ese momento no cayó en cuenta que le pareció normal o propio de mi personalidad que se iba desarrollando pero hoy en día dice ella siempre le gustó estar en un escenario cuando yo tenía dos años de edad yo no me acuerdo de esto esto lo cuenta mi mamá dos años de edad claro, como mi papá vienen del Valle del Cauca a cada niño nos asignaron un baile típico de Colombia a mí me tocó bailar currulao bueno, a mí la profesora me enseñó mi baile lo que tenía que hacer yo tenía un parejo mis papás en mi casa bueno, me enseñaban el currulao se baila así la, la, la y entonces el día de la presentación estaban mis papás en el colegio en el jardín y entonces me dice mi mamá bueno Laura tú te vas a subir allá y vas a bailar como te enseñamos y no vas a parar hasta que se acabe la canción yo voy me subieron mi compañerito así miraba al público muerto del susto y ponen la música y empiezo yo a batir la pollera y la batía, la batía, la batía, la batía me movía para un lado me movía para el otro me dice mi mamá la profesora no te hizo ni una seña la profesora se quedó así como esta todos los niñitos muertos del susto en el escenario y yo no paré de bailar hasta que se acabó la canción siempre le cuentan eso a las personas cuando le preguntan como y tú sabías que ella iba a ser actriz que quería estar en el escenario que le gustaban las artes siempre cuentan la misma historia como compartirle a sus padres que quería dedicarse toda la vida a la actuación este momento lo describe la reina de los colombianos en punto de encuentro entrevista exclusiva con quien representará a nuestro país en Miss Universo hay algo que recuerdo mucho y es el momento en el que yo decido ser actriz profesionalmente porque siempre me encantó es decir terminé el colegio y llegas a la decisión exacto no, no, no fue en 11 que en 11 está uno vuelto loco uno no sabe ni qué va a hacer te cuento yo quería estudiar ciencia política en la ciencia política terminé en actuación pero fue porque terminé una obra de teatro que monté yo misma dirigí yo misma escribí yo misma y obligué a mis compañeros a crueldentations porque era con la clase de inglés ok y entonces cuando me bajé del escenario terminé mi muestra a la gente le gustó mucho me pregunté yo en serio tengo que dejar de hacer esto de por vida como que me tengo que ir a una universidad y yo no puedo hacer esto profesionalmente esto no es en lo que yo puedo trabajar y recuerdo el momento en el que le comenté a mi papá ayayay el sentimiento le dije papi yo de verdad quisiera saber si tú me apoyas yo lo quiero hacer profesionalmente me dijo ok imagínate mi papá es un ingeniero mi papá es de la vida tradicional porque yo me imaginé que mi papá me iba a decir no estudié una carrera primero mira a ver está loca de 16 años no tiene ni idea y me dijo como yo sé que eso es lo que a ti te gusta pero si me prometes que lo vas a hacer profesionalmente no es un hobby yo no voy a perder el tiempo en esto es tu profesión el punto de las buenas historias ya era una decisión tomada estudiar actuación tenía además el apoyo y la bendición de sus padres veamos como fue llegar a Bogotá seguimos descubriendo la historia de vida de la señorita Colombia yo me mudé a Bogotá inmediatamente a pesar de de ser muy jovencita aplico para ingresar a la escuela de formación actoral Casa E que en ese momento era Casa Ensamble de Alejandra Borrero que la dirige Alejandra Borrero paso a la audición esa fue la primera prueba que me dijo a mí sí sabes que sí funciona para esto en ese momento estaban aplicando unos 120 125 personas pasábamos 60 y yo estaba en el grupo de los 60 eso fue el primer indicio que me dijo bueno entonces por lo menos si algo tienes ahí de actriz y comienza mi preparación siempre estuve en los primeros soy súper ñoña eso sí tengo que decirlo siempre estuve en los primeros lugares todos los semestres tres primeros puestos en promedio hablemos para la gente que nos está viendo esa carrera cuánto dura exactamente seis años seis semestres seis semestres o sea tres años se estaba preparando estudiaba aquello que tanto ama y disfruta una carrera que en la práctica es muy diferente a como la gente la ve bueno la carrera de actuación no es como la gente se la imagina la gente cree que es que nosotros vamos allá y posamos y nos vemos lindos y entonces actuamos entonces lo primero que piensas es en los besos olvídate de eso en la primera semana yo no podía caminar del entrenamiento físico tan fuerte que había en mis clases de expresión corporal en la escuela de verdad que me levantaba como si hubiera ido como a seis horas de gimnasio todos los días estaba llena de morados mis papás cada vez que venían a visitarme que iban a visitarme a Bogotá eran pero tú ¿en qué te metiste? ¿te metiste en la milicia o te vas a volver actriz? entonces es mucha disciplina mucha de toda la vida entonces mis papás pum meten a mi abuela y ese es el as me fui a vivir con mi abuelita pero claro que es muy diferente de hecho mi pérdida de peso no tiene que ver con que me puse a aguantar hambre de pronto con el ejercicio en la escuela sí pero es que yo en Cartagena me bajaba del ascensor me montaba el carro de mis papás me bajaba del carro de mis papás me metía al colegio me bajaba salía del colegio me montaba en el carro me subía al ascensor me subía a la cama punto en Bogotá la cosa es diferente salía caminaba un montón para ir a coger el transporte público me bajaba en otro lado lejísimo bajaba caminaba tenía que coger aquí en Oaxacá nadie no había nadie que me llevara mi abuelita estaba en su casa tranquila no había nadie que cero comodidad hubo algunas anécdotas de pronto de perderse digamos complejas en esa primera etapa yo con Camilo Camilo Guevara que te cuento que es de aquí de Neiva teníamos le decíamos las transmiaventuras porque nos montábamos en el transporte público de Bogotá a veces nos tocaba pelear bueno recuerdo el primer día de escuela llegué estaba yo en la estación y claro entonces uno le enseña a ser súper formal y yo siga señora siga siga tranquilo me empujaba siga tranquilo siga 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 me cogió la tarde casi no llego a la clase porque todos los tres me iban llenos yo dejaba pasar a todo el mundo me tocó empezar a meter codo como todos eso aprender cómo era la cosa me cogía yo claro como soy alta me cogía yo de la baranda del bus y empujaba a la gente así la comprimía y la gente era niña no cabe no cabe así hasta que me montaba porque me iba a llegar tarde a mi clase empecé ahí como a entonces yo siempre nunca quise ser reina porque yo eso se lo dejaba a las niñas lindas imagínate yo como yo voy a llegar a ser reina de belleza una locura con el tiempo fui cambiando llegué al teatro me enamoré del teatro empecé a destacarme por lo que me gustaba hacer la gente me empezó a ver y de un momento a otro yo creo que Dios la vida empezaron a meterme en el reinado sin yo buscarlo a todo el mundo se le ocurría recomendarme que me lanzara señorita cartagena o señorita bolívar a todo el mundo el que sabía el que no sabía la abuelita del amigo la amiga de mi mamá el peluquero el de la agencia de modelos que me descubría todo el mundo se le ocurría y en ese momento usted que pensaba cuando le decían están locos claro claro están locos están locos yo andaba siempre como una desgañetada pues ya no me sentía fea la verdad que ya me sentía mucho más cómoda pero si andaba despelucada es una teatrera nada que ver no reina de belleza pero la gente empezó 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 hasta que llegó el momento en el que le puse la decisión en las manos a mis papás a mi papá el ingeniero el ingeniero y que piensa el ingeniero fue el que dijo sí que hay que hacer para que ella se inscriba al señorita Cartagena el 6 de mayo del 2016 Laura fue elegida señorita Cartagena un capítulo de entrenamiento y preparación para un primer escalón dentro de este proceso de llegar a ser señorita Colombia recuerdo que yo estaba como a ver qué pasa claro que le metí el corazón y las ganas que tenía cada que yo asumo un proyecto lo hago con toda la pasión del mundo y lo hago como lo tengo que hacer todo lo que me decían lo hacía la dieta que tenía que hacer lo hacía el ejercicio que tenía que hacer lo hacía qué sé yo masajes lo que fuera seguí estudiando actuación o ya había terminado vamos a hacerlo vamos a hacerlo como hay que hacerlo recuerdo que había mucha discordia y que había por mi elección como señorita Cartagena pero dije no ya yo no me llamo Laura solamente tengo Cartagena acá entonces una responsabilidad Cartagena es una ciudad que yo amo infinitamente en ese momento cuando hay tanta contradicción como en cualquier reinado porque nadie va a quedar contento no dice usted hombre pero en quién me metí realmente el tema de que el uno sigue que empezaban a hablar eso como que en algún momento dijo para qué me metí dudó en algún momento de esa decisión yo te voy a contar una anécdota que te voy a poner de la risa cuando me llaman la señorita Cartagena Laura González ay ok la gente empezó a gritar en Cartagena rosca 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 pero yo no entendía yo les entendía Laura y yo empecé a saludar y yo gracias gracias y mis papás me dicen nosotros te veíamos como esta tonta mis papás bravos en el público como así que rosca claro mis papás o sea era su primera experiencia siquiera cercana al mundo de los reinados y mi papá bravos y yo gracias gracias imagínate todo siempre ha sido así yo no me doy cuenta cuando a mí me hacen el feo nunca y la señorita Cartagena Distrito Turístico y Cultural 2016 es Laura González Laura González es la nueva señorita Cartagena esta talentosa y bella actriz con experiencia en teatro graduada de la escuela casa ella era señorita Cartagena al concurso nacional de belleza a partir de allí llegaron meses fuertes en materia de preparación fueron muy duros muy duros de verdad que me comprometí le metí el corazón no fallé ni una vez porque cada vez que he pensado en fallar en botar la toalla decía no yo no puedo yo no puedo esto es un compromiso que tengo con mi ciudad y conmigo misma recuerdo muchas veces muchas personas tachándome también por ser tan estricta amigos cercanos que se yo comete este postre que te va a hacer un postre más un postre menos y yo siempre era como no si me como el postre ahora de pronto me lo como mañana de pronto me lo como pasado mañana no me quiero volver ajena a mí se me metió en la cabeza que yo iba a ser señorita Colombia siempre lo vi como una oportunidad para ser líder hay muchas niñas mirándome y hoy lo compruebo todos los días todos los días recibo mensajes trato de responderlos todos y son mensajes hablándome de como niñas ahora creen que todo es posible porque la gordita del salón hoy es la señorita Colombia esa así lo vi siempre como una oportunidad una oportunidad para decirle a los perdedores que se olviden de eso que si ellos lo deciden mañana es diferente mañana se vuelven campeones si ellos lo quieren el ser señorita Colombia tiene una clara misión y propósito social no es un simple trampolín para saltar a la fama y llegar más rápido a los medios de comunicación a veces yo peco por hablar de más pero a mí me molestaba mucho tener que compartir escena con un modelo o una reina de belleza me molestaba no sentía que lo tomaran en serio hoy en día conozco mis comunidades tienen la escatura tienen la belleza y tienen la oportunidad y la tienen que aprovechar detrás de un reinado es mucho lo que se escucha y se dice pero de todo eso el 99% son rumores mentiras chismes de pasillo hoy la reina habla de cómo vivió esos comentarios antes de su elección es verdad que salen muchos rumores muchos de las personas más cercanas a mí que eran los que me daban fuerza cayeron en esos rumores la corona ya está comprada la corona ya es de fulano de tal la corona ya está lista se empiezan a oír unos rumores y unos rumores y unos rumores y unos rumores pero acá entre nos había algo en mi corazón que a mí me decía que yo iba a ganar sin rosca sin que mi papá hablara con nadie y eso me compró una vez más y se los digo aquí el concurso nacional de belleza es limpio no tuve que mover un dedo mi familia no movió un dedo y aquí estoy yo hoy soy yo la que llevo la banda o sea que esos comentarios nunca la afectaron nunca sí vi sí vi como muchas de mis compañeras desfallecían las más cercanas a mí me decían no ya esto está armado ya esto no vale la pena ya escucharon lo que no tenían que escuchar pero sabes que yo en el colegio aprendí que no había que escuchar lo que no había que escuchar yo aprendí que había que escuchar a la abuela al papá y a la mamá que son las personas que me aman y que quieren lo mejor para mí no a los comentarios necios que te quieren ver caer Laura González Ospina viajamos en el tiempo y llegamos a la gran noche de elección y coronación de la señorita Colombia como vivió Laura esa inolvidable gala los detalles y los momentos más especiales a continuación mira yo soy creyente soy cristiana católica y de hecho antes de venirme a sentar aquí contigo siempre me pongo en manos del Espíritu Santo es a ella la quien siempre ven es muy chistoso porque la gente mis amigos de mis papás mis amigos dicen cuando tú saliste que nuestra primera salida fue en el traje artesanal cuando tú saliste del traje artesanal había una luz yo les decía que seas tú quien brille delante mío y así fue toda la noche fue así fue el quien respondió fue el quien caminó fue el quien brilló y sonrió bueno en esos minutos donde ya sacaban las semifinalistas las finalistas la pregunta final siempre hubo mucha seguridad en algún momento miércoles definitivamente eso no fue para mí y cómo vivía esos minutos antes de ser elegida y nombrada esta señorita Colombia es horrible la pregunta final es un momento de verdad que bueno la gente la gente dice como no pero tú te viste súper segura tú te la sabías la pregunta no recuerdo textualmente pero tenía que ver con cómo veía yo los avances y los cambios que había en mi sociedad y cómo veía a los jóvenes influyendo en esos cambios sí es verdad que yo respondí con mucha seguridad porque lo primero que hice fue desconectarme de las barras de toda la gritería decidí como meterme dentro de mí misma como contestar con el corazón pero el corazón no dejaba de hacer tum 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 sí está bien respondí muy bien pero de verdad que les pido que sean súper piadosos con las reinas en ese momento un momento horrible que se me quería salir el corazón por la boca de verdad que es impresionante señorita Cartagena la de la casa con un sobre por favor gracias tu pregunta es la siguiente cuál piensas que es el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad a todo nivel si hay algo de lo que me siento orgullosa de mi generación es que cada día hay más líderes a cargo de de llevar a cabo estas propuestas cada vez hay más grupos en contra de la homofobia cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente cada vez hay más más grupos a favor de la importancia de la mujer cada vez hay más grupos en contra del bullying eso es lo que me hace orgullosa de mi generación muy bien gracias pero solo una lucirá la corona de señorita Colombia la que Andrea mencione primero será la reina y después de ese momento llega el instante de felicidad absoluta Andrea Serna la presentadora de la coronación anuncia que Cartagena es la reina la nueva señorita Colombia es Cartagena Laura González Ospina Cartagena tiene reina la de la casa hay algo que recuerdo muy claro y es que no me acuerdo de como un minuto yo creo no me acuerdo de nada recuerdo tengo como recuerdo vagos de cuando Andrea me estaba poniendo el anillo que me parece un momento súper especial cuando la corona me acuerdo que la sensación era como que me lo van a poner como es muy muy raro muy raro muy raro era como si me fuera a tocar y me fuera como a quemar no sé no sé no sé no sé de verdad que es un momento muy loco y todo pasa como rápido y lento a la vez hay momentos en los que no te acuerdas de nada y luego ves y está la gente gritando es muy especial es indescriptible Cartagena señoras y señores Cartagena tiene reina la ciudad que por años ha recibido con tanto gusto amabilidad con tanto placer a este concurso al concurso nacional de belleza felicidades Cartagena Laura González Ospina aquí la tienen en su primer desfile como señorita Colombia la historia de vida de Laura González vamos a una pausa a comerciales en segundos estamos con ustedes a la ciudad de Cartagena y hoy a esta hora del programa de televisión regional punto de encuentro Laura González confiesa cómo cambió su vida antes y después del reinado hoy los ojos de un país están puestos en ella carrea mucha responsabilidad siempre tienes que dar un buen espectáculo siempre ayer de hecho yo como que reflexiono mucho hablando en las entrevistas y eso y caí en cuenta que durante este año al menos ustedes no se merecen saber si yo tengo dolor de cabeza si tengo gripas si tengo no les interesa no es no se lo merecen ustedes se merecen que yo les sonría todo el tiempo que me muera de la risa con ustedes que me tomen las fotos que los abrace que eso es lo que ustedes se merecen y eso es lo que ahora yo tengo en la cabeza al menos durante este tiempo me he olvidado un poco de eso de andar cómoda de andar en tenis de andar en sudadera no siempre brindarles lo mejor mi mejor presentación definitivamente no he parado no he parado y bueno claro que me estoy preparando físicamente la pasarela todo el tiempo estoy hablando con ustedes entonces todo el tiempo nosotras estamos como en fogueo en clase de fogueo periodístico pero siempre he considerado que y lo dije al principio lo dije al principio en mis primeras entrevistas dije yo no me quiero adelantar yo siento que el concurso nacional de belleza me va a dar la preparación que necesito y no me he equivocado cumplí cuatro meses esta semana de ser señorita Colombia y no he hecho sino aprender no he hecho sino enriquecerme como persona lo que te digo yo comparto con todos los colores del país todas las culturas todas las regiones toda la música veo todos los bailes veo toda la necesidad eso es lo que hay que llevarse para allá como persona y a ir a exponer el país tan rico que tengo y creo que va a ser como mi sello personal como mi quote yo soy la reina que ustedes van a recordar porque se veía fea en las fotos pero era porque se reía de verdad es así yo me la paso carcajeándome y no me importa si me salen los ojos chiquitos no me importa si arrugó la nariz cuando te ríes de verdad contagias y vamos a ver si a los jurados les gusta o no ser genuino y ser auténtico y reírse de verdad después de la elección y coronación hubo un momento especial que por siempre recordará la reina de los colombianos recuerdo la noche de mi coronación como señorita colombia mis papás pasaron a mi habitación después de todo después de una rueda de prensa unas fotos y mi papá ni siquiera me miraba se sentó en el borde de la cama de la habitación del hotel y me dijo después del día de tu nacimiento este es el día en el que más orgulloso me he sentido de ti me dijo y no porque te han dicho que eres la más bella del país sino porque he visto lo que te costó y que ahí la tienes tenía yo la corona pues reina otro de los de los temas más importantes es muy claro eso te digo ese sueño el trabajo social ha sido fundamental en estos primeros meses como señorita colombia y a través de cada viaje quedan en el recuerdo personajes e historias que han marcado su alma y corazón bueno y te cuento porque vale la pena que los televidentes de punto de encuentro lo sepan en Tuluán Valle del Cauca este con el club rotario que fueron quienes nos invitaron fuimos a un hospital que ayuda a niños con labio y paladar hendido y había una niña que nos recibió nos bajamos de la van y fue la primera que nos recibió sonreía grandísimo seguimos la abrazamos nos dieron las flores cada que yo volteé a ver a la niña me sonreía me senté escuché que decía en el hospital y volteé a ver a la niña y sonreía la presentaron el público y sonreía y sabes que esa niña tiene el problema en su cara tiene el labio y paladar hendido y seguramente ve a los otros niños y no se ven igual a ella cuando sonríe pero no para de sonreír y siempre siempre lo miro así cuando a veces no tengo ganas yo de sonreír que lo que te dije ustedes lo que se merecen es una sonrisa me acuerdo mucho de ella no le importa ¿sabes qué pasa? que los niños con discapacidad y lo he visto durante estos cuatro meses de verdad creen que todo es posible y nosotros no lo creemos teniendo todas las posibilidades que asuman los retos con responsabilidad y con disciplina de resto no importa lo que digan los demás ánclense en el papá la mamá el hermano los abuelitos que son las personas que los aman y que los quieren ver crecer no escuchen los comentarios necios hoy en día 90-60-90 no es lo que importa esta posición es para dar mensajes es para hacer cambios y si tienes algo ahí en tu corazón que quieres que la gente escuche la colombia es aspecto soy súper familiar soy súper familiar te cuento que quiero ser mamá y esposa tanto como quiero ser una actriz posicionada son dos sueños que de verdad que son muy fuertes para mí quiero tener cuatro hijos todo el mundo se ríe de mí me dice estás loca pero no de verdad que sí tengo como ese instinto maternal y por eso creo que me llevo tan bien con los niños y los escucho tanto en este proceso porque sí tengo como ese instinto ahí desde muy joven hablemos de redes sociales aquí la reina comparte cuáles son las suyas y cómo le ha ido con sus seguidores me va bien me va bien cada vez voy aprendiendo el concurso hasta en eso me va enseñando y me va poniendo en cintura porque era súper desjuiciada con las redes sociales no tenía no tenía como mucha conexión con el concurso que es donde más pueden ver como lo que va pasando conmigo es arroba reinado colombia y mi instagram personal es arrobalab como está estamos en pausa en la etapa de actriz entonces el nombre también está en pausa pero sí lo utilicé y cómo nace ese nombre artístico bueno es el apellido de mi abuela paterna tenemos ascendencia libanesa y resulta que cuando yo llegué a Bogotá conocí a cinco Laura González en el primer año algunas de las escuelas de teatro imagínate tú en un casting que no se acuerden porque todas se llamaban igualito yo dije esto no puede pasar que marcar diferencia tengo que y entonces el parfum siempre me gustó siempre siempre lo samuanero samuanero ayer toda la tarde los vi bailando samuanero y lo hacen con un amor con una pasión y con un carisma que me lo llevo me lo llevo de verdad que me muero de ganas de aprender mucho más de eso un beso súper grande para todos los televidentes de Punto de Encuentro y aquí les dejo este pedacito de mi corazón Reina gracias